Dwayne D. Rock Johnson aseguró que planea iniciar una carrera en la política con el objetivo de llegar a la Casa Blanca. En una entrevista con la revista GQ, uno de los protagonistas de la Rápido y Furiosos, Dwayne La Roca Johnson, aseguró que le interesa la política de su país y expresó su deseo de llegar algún día a la Casa Blanca. Creo que es una opción real. En lo personal, siento que si yo fuera presidente, el equilibrio sería importante. El liderazgo sería importante. Asumir la responsabilidad de todo el mundo, expresó el actor, que recientemente fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista People. El ex luchador profesional, sin embargo, aclaró que elegiría el camino del consenso para evitar conflictos a una de las naciones más poderosas del mundo, en lo que fue interpretado como una crítica del actor hacia el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Si no estás de acuerdo con alguien, no excluirlo, afirmó. En lo que respecta al cine, el actor aún tiene pendientes varios estrenos como la nueva versión de Bywatch junto a Zac Efron y la secuela de Human G.